Cuando comenzamos esta edición compartíamos las fotografías de este hombre que fue asaltado por dos delincuentes en la casa de sus padres en el barrio Chapadmalal, tiene 35 años. Recibió un disparo en la cabeza y uno de los ladrones le pidió perdón pero no dejaron que nadie pueda socorrerlo. Se trata de Germán, la víctima, y nosotros en instantes dialogamos con él y su familia. Nos cuenta en primera persona cómo fueron estos momentos. Lidia nos recibió en su casa del barrio Chapadmalal, un lugar aparentemente tranquilo, de pocas casas para vivienda permanente, donde los hechos de inseguridad hasta ahora no eran habituales. En el robo del que ella y su familia fueron víctimas, la peor parte la llevó su hijo Germán, quien recibió un disparo en la cabeza a muy corta distancia. Y le decían, ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? Y uno de ellos me apoya el revólver en una cabeza y me gatilla. Y como comedia dice, uh, flaco, perdoná, se me escapó. Para mí no se le escapó. Eso es ya de ser inconsciente y no hacer daño directamente, porque ninguna persona normal se le va a escapar, más sabiendo si es un arma. Ni nos resistimos, ni quisimos hacer fuerza, nada. Estábamos haciendo lo que ellos decían. ¿Acaso les estaban exigiendo cosas que ustedes no les podían dar? Claro, claro. Que querían plata, que querían plata, que querían plata. Si ellos tienen el quiosquito lo usan para sobrevivir día a día. Con eso comen, viven y no es que ellos tiran manteca al techo con lo que venden en el quiosco. Más ahora en invierno. Y bueno, yo desangretado todo, me quise levantar, que quédate al piso porque te pego a tu corchaza. Entonces, ¿cómo? Se le escapó. Y de ahí nos pasaron a la otra pieza, uno se vino del quiosquito, que se agarró lo que tenían, habían hecho en el día, y el cambio. Y justo le dio la casualidad que vino un vecino. Y bueno, y salieron corriendo. Ellos se fueron por su cuenta y por temor a que apareciera la policía, pero ¿cuánto tardó al final la policía en llegar? Y mirá, la CPC hasta el día de hoy no apareció. ¿De qué manera entonces fuiste atendido o llegaste al hospital? Y cayó lo que tuvo que venir el jefe de acantilado en el auto particular porque no tenía combustible el móvil. Vino el móvil del Marquesado, que quedó más de 5 kilómetros el móvil. Vino el jefe de Serena también en el auto particular de él. Y la ambulancia también, de acá de la salita de la colonia, que pertenece a Miramar. No sé por qué es Chapadmalal, que Mar del Plata pertenece a Miramar. Y de ahí me derivaron al intersonal. Allí la recomendación médica fue no intentar remover el proyectil y esperar a que te recuperes y a que la inflamación descienda. Claro. Una vez que me llevan, me mandan abajo, me hacen una tomografía en la cabeza y el mismo médico me dice, volviste a nacer. Volviste a nacer porque el proyectil quedó a milímetros del hueso. No se explican cómo, por qué los mismos músculos retuvieron el proyectil. Y me tuvieron ahí en observación esta noche, que me dieron en el alta. Con los pocos recursos que tienen en el hospital, entre todos me atendieron bien. Mal o bien, me dieron todo. Lo que pasa es que no dan abasto y no tienen los recursos, como dicen, que tienen.